¡Qué hermosa hicieron esta virgen! ¡Vean nada más! ¡Oh my God! ¡Preciosa! Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días. Gracias a Dios por otro día más aquí con ustedes. Gracias a Dios. Vengo a desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. No me he arreglado porque vamos a empezar a cocinar con ustedes para grabarles algunas recetas que no haya en el canal. Y aquí vengo para desearles una feliz navidad a toda toda mi gente, a mis suscriptores, a toda la gente que me manda mensajes. Feliz navidad, feliz año nuevo, mi gente. Los quiero, los amo, los respeto. Así que, mi gente hermosa, les vengo a desear esta feliz navidad. Que en su casa reine la paz en el hogar de ustedes, de cada uno de ustedes. Y que Dios, nuestro Señor, les llene de bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar en mis videos. Gracias, gracias. Y gracias, por supuesto, por mirar mis videos. Así que, mi gente, una vez más, vengo nada más a eso. A felicitarlos por este día. Y a los que no festejen navidad, mis respetos de todo corazón. Les deseo un feliz día. Un feliz día bendecido. Así que, nos vemos ahorita en los siguientes videos que vamos a hacer para que ustedes los miren. Y los que no miren bien, que no los haga completo los videos, es porque ya están aquí en mi canal, que puedes ir a Blanca en tu cocina. Y le pones ahí lo que tú quieras mirar. Pozole verde, pozole rojo, mole, lo que tú quieras. Ahí están en mi canal. Y gracias, gracias, mil gracias por suscribirte a mi canal. Y si no lo has hecho, suscríbete, dale me gusta, compárteme, que los videos están buenísimos. Así que, ahí te dejo, mi gente. Nos vemos ahorita en los siguientes videos. Y feliz navidad nuevamente para todos ustedes. Que la paz del Señor reine en cada hogar de ustedes. Así que, nos vemos en el siguiente video, ¿sale? Ahorita nos miramos. Bye.